¿Qué tal? Y bienvenidos. En esta ocasión tenemos un video más de la guía rápida. Bueno, como ya saben, esta serie de videos es acerca de tratar de enseñar un poquito de este hobby a personas que no tienen tanto tiempo en él, dándoles términos, dándoles herramientas que puedan consultar y que les hagan la entrada al hobby todavía muchísimo más fácil. Quizá una de las mejores y peores costumbres que tenemos es explicar un juego a base de mecánicas. Así que si cuando explico un juego te digo, esto es un colocación de trabajadores con creación de motor, administración de recursos, control de área y poderes asimétricos, no sabes ni de qué te estoy hablando, este video es para ti. Ahora voy a tratar de cubrir las mecánicas más populares y voy a tratar de mantener una explicación un tantito general. Sé que todas estas mecánicas se pueden expandir a muchísimas más variaciones y podríamos dedicarle un video completo a solamente una mecánica. Empezamos con la mecánica de puntos de acción, en donde para poder realizar tus acciones tienes que pagar con estos puntos. Es decir, te van a decir en tu turno tienes 5 puntos de acción y los puedes gastar como tú quieras. Si te quieres mover te cuesta un punto de acción, pero si te mueves por este terreno te va a costar 2. Si quieres hacer un intercambio te cuesta 1. Si quieres robar una carta te cuesta 1. Piénsalo como una monedita de cambio que te va a permitir hacer las acciones que tú quieres y cada una de esas acciones tiene un costo. Este mecanismo se ve mucho en juegos cooperativos, por ejemplo en Pandemic, donde tienes unas 4 o 5 acciones, no recuerdo bien, pero las puedes gastar de diferente forma y con diferentes costos. El siguiente son los juegos de Dexterity o juegos de destreza, en donde vas a tener que usar tus manos y precisamente ver qué tanta destreza tienes. Entonces cuando te hablan de un juego de destreza, piensa que muy probablemente va a tener algunos elementos parecidos a Jenga o algunos donde vas a tener que ser muy meticuloso con tus manos y ser muy diestro con ellas. Nos vamos a una de las mecánicas más conocidas que es el control de área. En este caso piensa en juegos como Risk, donde vas a tener un mapa y donde van a estar atacándote, vamos a estar peleando por esa zona. Hay algunas variaciones de esta misma mecánica en donde simplemente se va a checar la mayoría de áreas, pero prácticamente vamos a estar comparando quién tiene control, ya sea por una mayoría o por dominio total de unidades o casitas o lo que sea que vayamos a estar construyendo en ciertas zonas y a eso se refiere con control de área. Nos vamos a una sencillita que son los juegos de subastas, donde realmente va a haber una persona que pone un objeto a subastar o el mismo juego lo pone y todos los demás jugadores tenemos que subastar por ella, tenemos que ver quién ofrece más, quién se sale, cuándo subimos el precio. Es muy obvio a lo que me refiero cuando es un juego de subastas. Lo que no es tan obvio de repente es la diferencia entre un juego de campaña y un juego Legacy. Un juego de campaña normalmente va a ser reseteable, es decir, lo vas a poder volver a empezar. Va a seguir una narrativa y todos los cambios que hagas los puedes restablecer, es decir, una vez que terminas la campaña puedes acomodar todo en el juego otra vez para que con otras personas o con los mismos amigos explores el juego de nuevo. Mientras que en un juego Legacy el juego va a tener muchas transformaciones que ya no vas a poder remediar, vas a poner estampas, vas a romper cartas. Entonces los cambios que hagas son permanentes en los juegos Legacy. Ahora vamos con dos de las mecánicas más conocidas, colocación de trabajadores y colocación de losetas. En la colocación de trabajadores vas a tener algunos monitos, cubitos, pueden ser representados de diferentes formas, pero las vas a colocar en diferentes espacios del tablero y en algunas ocasiones también en tu tablero personal. Al momento en que colocas el monito en el tablero, te da derecho a hacer la acción donde lo estás poniendo. En muchos juegos, una vez que pones el monito, prohíbes que los demás puedan ir a ese espacio, pero hay algunos otros colocación de trabajadores donde van a ser un poquito más flexible con esa regla. Puede que quepan varios, puede que te lo regresen. Piensa en juegos como Arquitectos del Reino del Oeste o Lords of Waterloo. Mientras que colocación de losetas, cada jugador va a estar apoyando a crear el tablero central. Normalmente vas a estar usando tus losetas y vas a querer que se conecten de alguna manera, que los lados coincidan. También hay juegos que hacen que no sea un tablero central lo que estás construyendo, sino nada más tu propio tablero. Un ejemplo muy claro es Carcassonne. Es muy famoso este juego y es un perfecto ejemplo de la colocación de losetas. Al mismo tiempo, juegos como King Domino, pues te hacen construir con losetas y en tu propio terreno nada más. Vamos a juegos de draft. Realmente no se me ocurrió una palabra en español para poder describir esta mecánica, pero son juegos donde vas a recibir una mano de cartas, vas a escoger una y vas a pasar el resto al otro jugador y el jugador del otro lado te pasa su mano y así vas armando y decidiendo con qué cartas quedarte. Piensa en juegos como Seven Wonders o Sushi Go, donde vas a estar recibiendo cartas y tienes que ir pensando con cuál quedarte para poder progresar en el juego. Y al mismo tiempo, hay muchas variaciones de esta mecánica. Puede ser un draft abierto donde los jugadores van agarrando uno a uno de la mesa, pero normalmente nos referimos a un draft cuando hay diferentes opciones y los jugadores uno a uno van agarrando lo que mejor les convenga. Creación de motor en donde vas a estar juntando ya sea cartas, losetas, trabajadores, poderes, lo que sea que estés juntando, pero te va a permitir hacer una serie de pasos. Puedes ir haciendo en secuencia para sacar puntos de victoria, para conseguir más recursos. Un ejemplo muy bueno es Furness. Aquí voy a dejar el link para que veas más o menos de qué va ese juego, pero también uno que disfruto muchísimo es Lorenzo el Magnífico. En los dos juegos vas consiguiendo cartas, vas consiguiendo recursos y vas activando cada una de esas cartas, procesando esos recursos para transformarlos en diferentes recursos que quizá puedes usar para la siguiente carta o para canjearlos por puntos de victoria. Ahora, hablando de creación de mazos, el ejemplo más claro es Dominion, en donde vas a tener un deck inicial, vas a jugar cartas de tu mano, vas a poder comprar nuevas cartas que van a tu pila de descarte y en el momento en que necesitas revolver de nuevo el deck porque ya no hay más cartas, tomas la pila de descarte con tus cartas viejas y tus cartas nuevas y poco a poco vas mejorando tu mazo. Hay muchísimas variaciones de este sistema, está en Dunimperium, en Lost Rings of Arnak, está igual pero con un cambio en el cual la carta va al fondo del deck. Inclusive está en juegos cooperativos como Marvel Legendary en donde todo mundo va a tratar de estar armando el mejor mazo de cartas para combatir al villano. Tenemos los juegos en tiempo real también, los juegos en tiempo real es como suenan, va a haber algún cronómetro, algún reloj de arena, algo que te va a estar marcando el tiempo y tienes que completar las tareas antes de que se acabe dicho tiempo. Hay algunas veces que esto va a ser por fases y otras veces el juego total dura lo que dure ese cronómetro. Ahora vamos a dos mecánicas que se parecen un poquito, administración de mano y administración de recursos. La administración de mano se enfoca únicamente en lo que tienes precisamente en la mano, llámese cartas, estilo Ticket to Ride y es todo lo que vas a estar usando para poder estar avanzando y progresando en el juego. Mientras que la administración de recursos vas a tener que estar yendo, producir los recursos, quizá transformarlos, quizás guardarlos para cumplir contratos, pero prácticamente estas dos mecánicas se refieren a que vas a tener estos dos elementos que vas a tener que tener cuidado con ellos porque si te los gastas no vas a poder progresar y al mismo tiempo tienes que ser hábil en cómo los manejas para poderle sacar el mayor jugo. Tenemos los juegos de movimiento oculto en donde uno de los jugadores se va a estar moviendo en secreto normalmente detrás de una pantalla y anotando todos los movimientos que hace estilo Letters from Whitechapel o Mind Management y los demás jugadores van a tratar de estarlo atrapando. Esta mecánica se traduce bastante bien a juegos de policías, ladrones y es donde normalmente los vamos a estar viendo aunque también hay ciertas mecánicas espaciales y demás que sacan provecho de esto. Pero lo principal es que alguno de los jugadores va a estar haciendo todo el registro de lo que hace sin que los demás lo vean y va a estar proporcionando algunas pistas para que los demás jugadores puedan deducir dónde está. Normalmente es una carrera contra el tiempo en el que los jugadores tienen que encontrarlo antes de que cumpla su objetivo. Nos vamos a algo que me encanta que son los tableros modulares en donde puedes estar construyendo los tableros como parte de la organización inicial del juego. Estamos hablando de ejemplos como Catán en donde el juego va a cambiar un poquito sus estrategias pero no afecta nada en cuanto a reglas simplemente la colocación de donde van a estar ciertas zonas del tablero. También tenemos juegos como Inis donde también va a ser estratégico donde vas a colocar dicha parte del tablero para poder mover tus tropas. En general esta mecánica es muy sencillita y se aplica desde el inicio del juego. Tenemos la mecánica de programación en donde vas a escoger ciertas acciones las vas a poner boca abajo y se van a revelar al mismo tiempo sin saber lo que los demás jugadores están haciendo y luego se van a llevar a cabo en el orden que tú lo pusiste. Esto puede ser muy caótico como Robo Rally o puede ser un ejercicio cooperativo como el Mechs contra Minions donde cada quien dialoga qué es lo que quiere hacer qué es lo que necesitan hacer como equipo y programan de acuerdo a eso. Pero prácticamente estos juegos tienen dos fases la primera la precisamente de programación y la segunda la de llevar a cabo todas las acciones. Ahora vamos con la mecánica que se conoce como push your luck o presionar tu suerte en este caso vas a estar haciendo alguna acción repetidas veces puede ser tirar dados puede ser robar cartas hasta que tú decidas detenerte o como lo dice la mecánica tu mala suerte te obliga a detenerte. Piensa en juegos como zombie dice donde vas a estar tirando dados intentando juntar cerebros pero si juntas demasiados disparos pues quedas fuera de la ronda. Juegos como Port Royal en donde quieres estar revelando diferentes cartas para tener más opciones pero si salen dos barcos iguales pierdes absolutamente todo. Nos vamos ahora a lo que se conoce como colección de sets en donde vas a estar juntando diferentes cosas a lo largo del juego pueden ser cartas pueden ser losetas pueden ser recursos pero al final del juego te van a dar puntos porque tanto tengas de dicho set que juntaste. Hay ejemplos de estos en Sushi Go donde mientras más consigues del mismo sushi más puntos obtienes. Hay muchas variaciones de este sistema en cuanto a puntajes en que si te pasas de cierto número ahora se convierte en negativo. En un juego que recientemente jugué en Stroganoff necesitas juntar ciertos paisajes con tres te dan puntos con cuatro te dan todavía más puntos pero piensa que son juegos donde vas a estar juntando algo ya sea igual o diferente y te va a estar dando puntos al final del juego. Nos vamos a una de las mecánicas que menos me gusta pero que de todas formas tiene su lugar en el hobby estamos hablando de Take That o juegos de toma eso realmente son juegos molestones juegos donde puedes atacar directamente al jugador donde le vas a robar cosas lo vas a obligar a descartar cartas en fin son ataques directos a un jugador normalmente tú vas a decidir a quién perjudicar es por eso que a mucha gente puede que no le guste este tipo de juegos ya que se puede dar que todo el mundo se vaya contra una persona sin embargo es una interacción que muchas otras personas también disfrutan un ejemplo un poquito controversial es Munchkin en donde precisamente vas a lanzar cartas para perjudicar a la persona que está jugando entonces este tipo de juegos tienen esa confrontación muy directa esa interacción confrontacional que mucha gente disfruta pero al mismo tiempo puede ser muy muy personal los conflictos que se ven aquí poderes variables también es una de las mecánicas que yo más disfruto esto quiere decir que cada jugador tiene poderes diferentes estamos jugando el mismo juego pero hay una u otra cosita que te hacen diferente a los demás y ahora sí depende del diseño puede ser un diseño completamente asimétrico como en el caso de Root donde cada facción se juega de manera muy diferente o pueden ser pequeños detallitos como en el caso de Pandemic donde cada quien tiene las mismas acciones pero un poder especial o algo que te hace mejor en dicha acción que los demás jugadores y la última mecánica de este video vamos a dejarla con una mecánica muy muy amplia estoy hablando de lanzamiento de dados esta mecánica puede ser todo el juego por sí mismo en donde vas a estar lanzando los dados y a ver que sale como el caso de Yatsi puedes mezclarlas con otras mecánicas como en el caso de King of Tokyo pero la mecánica principal es que en algún punto del juego vas a tirar los dados aquí si ya hay una variedad de juegos que te van a decir sabes que puedes mitigar el azar de cierta forma puedes gastar ciertos recursos para cambiar el dado a un valor para sumarle para restarle o simplemente te aguantas con lo que salió ahora sí que depende del juego que tan amarrado de las manos estás al momento de el azar de los dados sé que estoy dejando muchas mecánicas de lado no estoy tocando ni la mitad de mecánicas que hay traté de abarcar las más populares y de una manera pues muchísimo más rápida más general como para que te des una idea rápida de qué te están hablando cuando te dicen que este juego es una colocación de trabajadores con control de área con un poco de destreza y al mismo tiempo en tiempo real de todas formas hay muchos tops en el canal que puedes usar como referencia si te llamó la atención alguna mecánica en particular muy probablemente hay un top al respecto y si no comenta aquí abajito y vamos a ver si lo hacemos y bueno si conoces a alguien que le pueda servir este vídeo pásaselo por favor y de todas formas si a ti te gustó el vídeo lo encontraste útil no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima Chau!